...nacionales, y bueno, desde ya, todo el apoyo y la gran felicitación por esta iniciativa que, bueno, esperemos lograr a todos. Buenas noches. Esto es un poco para los no conversos, como dijeron antes. Yo trabajo en conservación, pero no quiero hablar de conservación. Quiero simplemente invitarlos a empezar a pensar... Adelante, sí. Anda. ¿Se escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, soy un ciudadano de Villanquece, que está muy feliz de escuchar que en este ámbito se hable de un territorio tan difícil de cuidar, de más de 20 años del trabajo de gente del lugar, que ama ese lugar, por supuesto, y que lo quiere defender, que muchas veces, muchos de esos lo hemos sentido muy solos en la defensa de esos espacios, porque veíamos como una falta de comprensión de la importancia. Si ahora la vemos, vemos que hay mucha gente que ni conocíamos, que estaba mirando ese lugar y eso nos saldrá muchísimo. Pero una advertencia un poco para el que por ahí no entiende qué pasa en Villajenses, qué pasa con la parte política. Simplemente decir esto, que Villajenses es un lugar chiquito, es un municipio chiquito de 25.000, 26.000 hectáreas. Y el resto de la tierra, salvo eso que es municipal, el resto de la tierra está en manos de dos o tres personajes, familias, grupos, muy monofólicos del manejo de la tierra, del conocimiento, de los medios, del manejo económico del lugar, un pequeño feudalito, y eso ha puesto siempre trabas para cualquier tipo de desarrollo, no solo de un parque nacional, de un montón de otras cosas. Entonces es difícil de luchar contra eso, y por eso se explica que haya tantos concejales que votaron en contra. No es una explicación porque fue mal planteado, porque no se entendió. Ahí hay un interés muy fuerte de frenar eso, porque eso le impediría tener el manejo del lugar, de la gente, del desarrollo, del crecimiento como población y de planificar eso, de la planificación territorial. Que hay mucha gente que viene luchando, exponiendo su propia vida para cuidar los médicos. Porque sabemos lo que va a pasar, y sabemos cómo hay intereses para tomar esas tierras y aprovecharla ahora, porque después va a haber mayores problemas. Bueno, entonces, advertirles que cuando escuchen, dicen, ¿a qué se da a los tipos que se oponen? No es porque es un capricho, porque no entienden, es realmente un poder muy profundo de manejo territorial y de manejo de la ciudad, de la gente, de los pobladores. Y mucha gente lo entendemos y hacemos todo lo posible, por eso nos sentimos apoyados acá, por eso nos animamos a hablar, yo no me animaría a hablar acá nunca de esto. Pero realmente esto que pasa nos apoya a los otros en ese reclamo de manejar bien el territorio porque es chiquito y es frágil, y se puede perder, y se puede perder la reserva también. Y eso sería muy grave para todos. Pero también se puede salvar, se puede lograr. Va a haber que convencer, no sé cómo se va a hacer, porque realmente esos intereses son muy poderosos. Eso, ahí, no sé si en la provincia de Buenos Aires, pero ahí son muy poderosos. Y van a frenar, y van a frenar. Y tienen un manejo, que es el del localismo, es decirle a la gente, ¿cómo vamos a entregar la tierra? Eso es nuestro. Nunca hicieron nada para protegerla, nunca, nunca vinieron a ayudarnos a los que la estábamos protegiendo. Pero todo el tiempo hace resaltar el localismo de que eso es nuestro y que no se lo podemos entregar, no sé a quién. Y eso nos va a costar mucho hacer comprender a la gente común, la que no tiene un interés económico ni nada, simplemente tiene ese amor al lugar y ese localismo y pareciera que esto es una entrega. Eso va a costar mucho, se va a lograr, yo pienso que sí. Y todo esto va a ayudar. Y cada persona que vaya, señora Valmedina, o cualquiera de ustedes que vaya allá y hable, y hable con la gente, también serviría mucho. Yo sé que es muy importante hablar de esto acá, pero también es muy importante que las autoridades y los que entienden de este tema de la conservación se acerquen al lugar y nos ayuden a hablar con la gente sobre el tema de conservar ese lugar y que no es una entrega, que es algo muy importante para todos y que se puede lograr incluso beneficio y mejorar la ciudad y que no la vamos a destruir por hacer un parque nacional. Va a ser muy difícil, los conocemos, sabemos quiénes son, si quieren los nombramos, pero son poquitos y tienen mucho manejo. Así que todo lo que se pueda hacer de difundir, de que en Villages hay mucha gente que realmente apoya el cuidado de la naturaleza y que apoya el parque nacional, es importante. Y eso va a ir de a poquito generando, cambiando la opinión que en este momento está muy dividida por desconocimiento. Pero los que se oponen realmente no es que tienen desconocimiento, tienen intereses. Gracias. Muy bien Pablo, muy bien.